Hoy es un día especial, histórico podríamos decirlo, es la primera vez en 67 años, una vida entera casi, que hay una persona sorda como director del INSOR. Es la expresión de una voluntad, de una intención. La intención, voy a decirlo así, de conectar dos comunidades, dos comunidades lingüísticas, dos culturas, la comunidad mayoritaria que somos los oyentes, y otra comunidad la de las personas sordas, que tiene mucho que enseñarnos. Giovanni está aquí, lo que estamos celebrando por su familia, por Jenny, por Noah Salomé, por muchos de los compañeros que lo acompañan aquí esta tarde. Y eso también es motivo de celebración. Esa trayectoria, la vida de los seres humanos está hecha de horas difíciles. Leí hace mucho tiempo, y me gusta repetirlo, que tal vez la felicidad no existe, pero existen los momentos felices, y este es uno de ellos para la mayoría. Y yo claro que puedo sentir la emoción de todos quienes están aquí, y de toda la familia. Es también un momento, como Ministro de Educación, para expresar otra intención de trabajar en nuestro sector, en tal vez la implementación plena del Decreto 1421, de trabajar en el margen, porque no es un tema fácil, en tener más instructores bilingües, de trabajar en la profesionalización de muchos de los intérpretes, el personal de apoyo, pero también trabajar en lo más importante, quizás, y es en la toma de conciencia colectiva de la sociedad entera. Y yo creo que el mensaje que estamos mandando aquí esta tarde, en el fondo, es eso. Esa toma de conciencia colectiva. Giovanni, pura usted, ante su conciencia, de sus compañeros, ante su dios o sus dioses, y ante nuestro país, ante la patria, cumplir y hacer cumplir las leyes de Colombia, así como los deberes y las obligaciones que su cargo le impone. Estoy seguro que así lo va a hacer. Y de nuevo repitamos el aplauso. Y muchas felicitaciones a Giovanni y a su familia. Fuerte abrazo. Y es un gran día para todos. Muchas gracias. Gracias. Lo primero es darle un saludo a todos y agradecerles a esta hora, las cuatro de la tarde. Ya es importante este día en el mes de septiembre. ¿Y por qué? Porque es el mes en el que celebramos a la persona sorda. Y es algo muy oportuno, precisamente. Este mes es muy importante y se da a mi posesión. Es algo muy oportuno. Y es algo que no se nos va a olvidar. Y es un hito en la historia que seguramente vamos a recordar el día de hoy. Y es un periodo, precisamente, en el que, de la mano del presidente, Gustavo Petro, del Ministerio de Educación, el doctor Alejandro Gaviria, y ahora, como director de la institución, vamos a lograr grandes cambios. Pues, hace muchos años yo quería alcanzar este sueño, de ser un líder de la comunidad. Cuando yo era más joven, veía y participaba en diferentes asociaciones, organizaciones, gestionando y movilizándonos allí y veía esos ejemplos que yo quería copiar, esos modelos. Y ahora, en este momento, se hace realidad ese sueño. Director del INSOC, la verdad, no lo puedo creer, no lo creo aún. De verdad, yo, yo, de verdad, aquí, parado aquí, de verdad, acabo de firmar, y ese símbolo de firmar es algo muy emocionante y me hace llorar. De verdad. La verdad, es como mostrar, precisamente, que sí somos capaces, que las personas sordas podemos, a nivel mundial, y es la comunidad sorda, precisamente, aquí, posicionándose en el Estado, en el gobierno, ingresando allí. La verdad, esto es, la verdad, la inclusión. Es un impacto para la comunidad sorda. Y ahora hablamos del tema técnico. ¿Cuál va a ser el trabajo que vamos a realizar? Tres cosas. Paz, equidad, e inclusión. Fin. Muchas gracias a todos.